para que es un parquito mis amigos un chelonche william parito mis amigos aquí tenía troncha de lisa y aquí en la punta el otro público lo tengo acá y acá este salió con el troncho de lisa una cabecita como ésta de la licita de lisa voladora gente quiere ver todo para un parquito de orden mire